Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del uso de las lámparas de neón las mismas que me habéis visto en una serie de vídeos anteriores utilizar para detectar fase y neutro en una toma de enchufe, en un toma corriente o por ejemplo en un transformador la típica lámpara de neón está compuesta de la lámpara como sería esta y una resistencia interna, esta no la lleva ya digo, la típica lámpara con la resistencia incluida en el interior por lo tanto es el típico indicador luminoso que tendremos en termos calentadores de agua, en planchas, en cafeteras en algunas lavadoras, en algunos lavavajillas, en muchos hornos, etc. es un elemento indicador luminoso bastante estandarizado, bastante usado el mismo, si lo conectamos a voltaje de alimentación de red se ilumina, tal como vemos y nos indica la presencia de voltaje la presencia de alimentación en un aparato un problema que nos dan algunas veces los neones es que los mismos pueden funcionar pueden iluminarse al 100% o pueden tener iluminaciones del 50% o del 20% por lo tanto tendríamos una iluminación tenue así estaríamos al 100% tal como veis y de esta manera apenas se ve voy a intentar girar el neón para que lo veáis y acercar un poquito a la cámara pues un problemilla que tiene el neón es que en algunas ocasiones la iluminación del mismo no es 100% o 0 sino que tiene una pequeña iluminación tal como estáis viendo que si tocamos por ejemplo una masa metálica que tengamos próxima la carcasa de este transformador como estamos viendo ahora el neón se ilumina pues un 10% aproximadamente tal como estaréis viendo pues esto generalmente no es un problema pero bueno en algún aparato nos puede inducir error y si podemos evitarlo pues muchísimo mejor evitaremos que el neón esté a medias encendido la idea de cómo evitar esto me surge cuando desmonté un termocalentador de agua saqué el neón del mismo y encontré que en el mismo había dos resistencias una directa al neón y la otra puenteando los dos terminales del neón he estado haciendo pruebas o he estado comprobando y bueno el típico neón clásico alimentado a 220 voltios suele llevar una resistencia de 150 K 150 mil ohmios puede variar de unos a otros eso no tiene por qué ser siempre la misma en este caso lo que tenemos es la misma resistencia de 150 el neón y puenteando los dos terminales del neón una resistencia de 470 K la función de esta resistencia es evitar las fluctuaciones que puede realizar el neón por lo tanto los medio encendidos la lámpara del termo que comentábamos antes si la conectamos a 220 enciende 100% pero en cambio si tocamos masa y un lateral tan como hemos hecho antes la lámpara no enciende aquí he montado una exactamente lo mismo que para que podamos hacer la prueba con las dos resistencias vamos a comprobar que inicialmente no enciende tal como podéis ver y si soltamos una de las resistencias o mejor dicho la resistencia que puentea el neón sacamos la misma conseguiremos conseguiremos que el neón encienda tal como hemos visto en los casos anteriores tiene un encendido tenue pero sigue enciende el mismo si lo giramos un poco que lo podéis ver mejor ahí estaría la pequeña fluctuación y encendería el neón al no tener la resistencia de puente que hemos hablado antes pues nada espero que esta pequeña puntualización os pueda ser de ayuda que en el caso de que tengáis un neón que tenga fluctuaciones que se encienda tenuemente y queráis mantener completamente apagado el mismo pues ya sabéis que hay una pequeña solución que es colocar una resistencia en paralelo con dicho neón con eso conseguiremos que las pequeñas fluctuaciones los encendidos leves del mismo queden solucionados y ya no tengamos problemas con esto el neón encienda 100% o apague totalmente pues nada espero que os sirva de utilidad el vídeo un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo